Tenemos un debate muy interesante por si piensas armar una PC Gamer Y en este caso una PC Gama Media Ya que cuando nosotros vamos a buscar los componentes necesarios para poder armar una computadora Nos percatamos que uno de los más importantes es el procesador Ya que este es el cerebro que va a mover todos los componentes y cualquier otro comando necesario Y a la hora de buscar que marcas existen de procesadores más comunes en montar un computador Son dos, Ryzen o Intel Generando la gran duda ¿Será que me compro un Ryzen 5? O mejor me voy por un i5 Los dos modelos que más recomiendo de esta competencia Gama Media, Calidad, Precio Es el Ryzen 5 5600X Contra el Intel i5-12600F Claro porque son completamente potentes De últimas generaciones No última pero si últimas pues Y un precio bastante accesible con la competencia más actuales que han sacado estos mismos Pues que claro la idea es re-economizarlo mejor Porque si tú estás buscando este video es porque no tienes la mayor economía posible para estar gastando en lo último o lo más top Tú tienes que investigar bien y por eso yo te voy a dar estas dos opciones porque son las mejores que tú puedes conseguir Pero en este video vamos a ver exactamente cuál es la mejor de todas Gama Media en Intel o Ryzen Claro está Vamos a desglosar los puntos positivos y los puntos negativos de cada uno Para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción para ti Siendo así Empecemos con este video Comencemos rápidamente utilizando una comparación de qué es lo que contiene cada procesador O sus especificaciones pues En Intel el i5-12400F cuenta con 6 núcleos, 12 hilos Con una frecuencia base de 2.5 GHz Y una turbo de 4.4 O sea ese es su máximo Y un TDP o consumo de 65W Bastante fresquito la verdad Y con la posibilidad de poder utilizar memoria RAM Ya sea de R4 o de R5 Esto será según qué placa base le vaya a conectar No una placa base de R5 con memoria RAM de R4 Tenlo en cuenta Mientras que en el apartado del Ryzen 5 5600X También contará con 6 núcleos, 12 hilos Una frecuencia base de 3.7 Hasta una turbo de 4.6 GHz O sea ya sea en base o en turbo El Ryzen 5 ya estamos viendo que es más rápido Y su TDP también es de 65W Siendo los dos exactamente el mismo Bastante fresquito, bastante bueno Y solamente es compatible con memoria RAM de R4 Rápidamente estamos viendo que los dos cuentan exactamente con 6 núcleos, 12 hilos Pero claro, hay diferencias en puntos claves Que podrían determinar cuál es la decisión final Que nosotros vamos a optar por si escogemos Ryzen o Intel Para empezar, hablemos en el rendimiento de juegos Ambos procesadores son excelentes opciones De fondo vamos a ver varios títulos Donde se comparan estos dos procesadores A la izquierda tenemos al Ryzen 5 5600X Contra la derecha al i5 12400F Si nos percatamos bien Tenemos títulos que se destacan más en Ryzen Como otros que se destacan más en Intel En simples palabras, que es prácticamente lo mismo Si te lo preguntas, en estos Benchmarks Han tenido exactamente los mismos componentes Que era una RTX 3070, 16 GB de RAM Obviamente de R4 Y el respectivo procesador mencionado en cada uno En total, en los juegos mismo Que prácticamente el desempeño que nos otorgan Es exactamente igual Utilizando memoria RAM de R4 Pero, sin embargo Si tienes pensado utilizar memoria RAM de R5 Que te voy diciendo que es un poquito más carito Pero si lo tienes pensado para actualizarte a futuro El i5 12400F te puede otorgar un plus Una mayor ventaja comparado con el Ryzen 5 Listo, y si, ya vimos como funciona a través de juegos Y si lo utilizamos en Benchmark Donde tiene una puntuación más cuantitativa En vez de simplemente unas pruebas de videojuegos Ya, porque a veces uno quiere trabajar más que jugar Vamos a ver que el resultado no suena con Cinebench En resultados multinúcleos Nos percatamos que es prácticamente similar No por mucha diferencia Pero igualmente el i5 gana Mientras que en mononúcleo O sea, un solo núcleo El i5 también vuelve a ganar O sea, a la final se lo aparta Vas a tener en cuenta Ya sea si vas a trabar con un núcleo o multinúcleos Intel, aunque no sea por mucho Pero seamos los más objetivos posible Es mejor Va a otorgar mayor desempeño En cuestión de actualizaciones Creo que dejé bastante claro El i5 es más actualizable Por el hecho que Primero, funciona con memoria RAM de R5 Segundo, la misma placa base Que es compatible con este i5 décima segunda generación Es compatible con la actual generación de Intel O sea, la 14 que estamos actualmente Por ende, tú puedes tener una buena base Con este procesador Y a futuro, no sé si se te antoja Un i7-14700K Si ningún inconveniente lo vas a poder utilizar Mientras que si vamos por parte de Ryzen Realmente este Ryzen 5000 Es la última generación compatible Con las placas bases AM4 La nueva generación Que son los Ryzen 7000 La utilizan un nuevo socket llamado AM5 Por ende, no va a tener más actualizaciones Se quedó más estancado en ese apartado Entonces, cosa a tener en cuenta Ahora, yo creo que lo más importante Entre todo esto Es el precio ¿Cuánto vale uno y el otro? ¿Y qué tanta diferencia va a haber en sí? Buscando en Amazon Por lo menos en Colombia Encontramos que el Ryzen 5 5600X Lo encontramos alrededor De 140 dólares nuevos Envío gratis Y no paga impuesto Mientras que el i5-12400F ¿Qué te puedo decir? Tiene un valor alrededor de 125 dólares Envío gratis Y tampoco paga impuestos A la final Si nos ponemos a sacar cuentas El i5 es más barato Otorga una leve mayor potencia Es más actualizable Compatible con futuras generaciones Y con nuevas tecnologías Interesante, ¿no? Ahora, algo a tener en cuenta Que no tiene la posibilidad De ser este i5-12400F Al ser una versión sin la K No es posible realizar un overclock El overclock es aumentar la frecuencia del reloj Aumentando el desempeño De dicho componente En este caso el procesador Elevando los gigahercios ¿Y qué quieres que te diga? Si estás viendo este video Aunque el Ryzen 5 5600X Si es posible realizar el overclock Para aumentar su desempeño Potencia Y poderle sacar mayor jugo A lo que estamos pagando O si apenas estás empezando a conocer Tampoco te digo que lo pruebe No es que diga yo Que no sea necesario Que pues realmente diría que no Porque son buenos procesadores Para que ser el overclock O los procesadores tan actuales Sino que como es bastante riesgo Hacer overclock Con la posibilidad De poder quemar el componente Como que beneficio, riesgos No vale la pena En total Después de comentar todo lo anterior Creería que lo más recomendable Es ir por un i5-12400F Que es el procesador Gama media Más recomendable Por su precio Potencia Actualizaciones Y beneficios Pero igualmente ¿Tú qué piensas? Déjamelo en la caja de los comentarios Y recuerda Regalame un like Y sígueme para más comparaciones y videos Siendo a siguiente Bendiciones